Música Estamos con un nuevo video y estamos con grandes novedades del universo Tsubasa que podría interesarle a más de uno, sea o no jugador de Dream Team. Este video va a ser corto ya que la noticia no tiene gran extensión, pero trataremos de dar un análisis en profundidad a todas las posibilidades. Agradezco a todos los suscriptores Premium, gracias a ellos es que este canal puede sostenerse, son un gran aporte para nosotros. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando click al enlace de la descripción. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. En el día de ayer, miércoles 25 de agosto, en el Discord oficial de Club Games y en un portal oficial de la misma compañía, hemos recibido una gran noticia, algo inesperada pero muy emocionante. Habrá un nuevo arco narrativo de Captain Tsubasa, que se llamará Next Dream. Por eso vamos a hacer lo siguiente, leeremos de forma traducida las palabras del productor, o Oki, de Club Games, para que llegue a todos de primera mano. En el día de la fecha, tenemos un gran anuncio respecto al inicio de nuestro nuevo proyecto, Next Dream. Quería compartir esto con ustedes lo antes posible, por eso hemos decidido hacerlo hoy. Con este proyecto, les traemos la continuación de la serie Captain Tsubasa Rising Sun en el juego. El creador original, Shoichi Takahashi, escribió esta historia original desde el borrador inicial hasta el argumento. Ubicado luego de las Olimpiadas de Madrid, Tsubasa y sus amigos tomarán nuevos desafíos, rivalizando selecciones, jugando partidos de liga en varios países, y compitiendo en el más grande torneo de todos, la Champions League. Me encantaría compartir más información acerca de este proyecto en detalle, pero por ahora esto es todo lo que puedo decir, espero que lo entiendan. La producción está avanzando firmemente, por lo que creo que podremos iniciarlo sin una espera tan prolongada. Les pedimos por favor algo de tiempo para preparar esta historia y traerles algo fantástico para todos los fanáticos de Captain Tsubasa. Sumado a esto, tenemos una nota subida a la propia página de Club Games, que anuncia que este proyecto tendrá inicio en el otoño japonés, es decir, debería tener su inicio, entre fines de septiembre y fin de año, y además nos da otras novedades, como por ejemplo que tendremos de forma mensual actualizaciones de la historia con viejos personajes en nuevos roles, y también personajes totalmente nuevos. Finalmente, teniendo ya las dos fuentes oficiales explicadas, de las cuales dejaremos enlace en la descripción, vamos a detallar lo más importante que ya sabemos. Next Dream es el nuevo proyecto llevado adelante por parte de Club Games, que será una continuación de Rising Sun. Se ubicará cronológicamente después de las Olimpiadas de Madrid. Este contenido formará parte del juego de Captain Tsubasa Dream Team, y no será un manga. Esta obra, si bien no será creada al 100% por Shoichi Takahashi, tendrá su participación dando los lineamientos generales al staff de Club Games, y el argumento de la historia nueva, algo similar a lo hecho por Akira Toriyama con Dragon Ball Super. Se entiende que habrán partidos de selecciones, partidos de ligas de diferentes países, seguramente España e Italia aparezcan, y tendremos un arco dedicado a la Champions League. ¿Qué podemos teorizar de todo lo dicho? Podría ser una continuación oficial y canónica de Rising Sun. Podría también ser una versión What If, no canónica, y que solo se ubique luego de las Olimpiadas, pero que más tarde el manga omita totalmente todo lo que sucederá aquí. Podríamos tener detalles sobre lo que sucede luego de las Olimpiadas, aunque creo que esto no sucederá, ya que Takahashi no contaría el final de su historia luego de tantos años de escribirla. ¿Podría el manga de Takahashi que salga luego de Rising Sun basarse en los mismos hechos del juego, teniendo dos versiones de la misma historia? Por ahora no hay mucho más detalles que los que aquí dimos, pero vamos a seguir muy de cerca esta nueva historia, que nos emociona y puede darnos mucho contenido nuevo sobre esta gran franquicia. Quédense con nosotros, vamos a traerles las últimas novedades de este nuevo proyecto, el cual, al venir de la mano de Takahashi, nos da muchas expectativas. Y eso será todo por el día de hoy. Pronto estaremos con más videos, ya que tenemos pendiente continuar con el manga narrado de Slam Dunk, y también la película completa de Camino al 2002. No se lo pierdan. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video, y sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.